Hola a todos, bienvenidos a Bordados a Mano con Mickey Roo. Vamos a comenzar un nuevo diseño. El diseño que tengo es de una servilleta grande, como pueden observar son flores demasiado grandes, incluso hasta tiene una mariposa. Yo voy a comenzar, o mejor dicho yo ya comencé con la primer flor. Vamos a realizar este bordado que le estoy aplicando a esta flor. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Estoy utilizando un color rosa claro y un color rosa algo fuerte. Aquí lo combiné con otro rosa, pero no me gustó el tono, le cambié a este tono de rosa. Los colores que ustedes les apliquen ya va a ser el gusto de cada uno de ustedes. Aquí voy a trabajar con estos dos colores. Al final utilizaré un color naranja. Bien, entonces vamos a ocupar el primer color. Ya sé que utilicen el primer color en tono rosa fuerte o el rosa claro. No, aquí no importan los tonos. Vamos a comenzar con este pétalo. Como pueden observar es una flor demasiado grande. Los pétalos son muy grandes. Pues para ello vamos a aplicar este bordado. Y vamos a comenzar del lado izquierdo. Vamos a dividir lo que es nuestro pétalo. Como es grande, vamos a hacerlo como en tres partes imaginarias. Sería una, una, dos y tres. Hasta aquí voy a comenzar a trabajar. Entonces yo voy a meter aquí mi aguja para fijar mi hilo. Estamos trabajando en doble hebra. Hilo cristal en doble hebra. Y vamos a fijar en la parte de abajo. Igual imaginémoslo en tres partes. Una, dos y tres. Más o menos voy a meter aquí mi aguja. En la tercera parte. Vuelvo a salir un poquito adelante. Voy a dejar esta aguja y voy a trabajar con el otro color, con otra aguja. Igual va a ser hilo en doble hebra. Bien, entonces a la misma distancia como fijamos aquí, vamos a fijar del otro lado. Entonces, fijamos nuestro hilo. Una vez fijado nuestro hilo, nos vamos a recorrer hasta del otro lado donde metimos nuestro primer tono. Ahí vamos a ir intercambiando una línea de un tono, la otra línea del otro tono. Me voy del otro lado y meto. Vuelvo a salir un poco más arriba. Ustedes vayan calculando según como sea lo grande del pétalo que estén trabajando. Me voy con el otro color y lo meto aquí, del lado derecho. Salgo nuevamente un poquito más arriba. Ahí está. Me voy del otro lado. Aquí vamos a ir zigzagueando nuestros colores. Salgo. Un poco más adelante. Vuelvo a trabajar con el otro color. Vamos a salir más adelante. Hay a veces que decimos, está demasiado grande la flor y ahora qué bordado le vamos a aplicar. Pues estamos aplicando este, ojalá les agrade. Vámonos con el siguiente color. Esta servilleta es mucho más grande de las que hemos trabajado, pero me gustó la flor. Bien. Vamos a seguir trabajándolo completamente hasta rellenar lo que son estos laterales. Así vamos a irlo trabajando. Una vez rellenado los laterales, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Entonces, aquí nos faltó sacarlo. Vamos a terminar de rellenar. Bien. Una vez que hayamos terminado de rellenar nuestros laterales, así va a quedar. Nosotros terminamos también en los laterales. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir realizando lo mismo, pero vamos a cambiar el acomodo de los colores de nuestro hilo. Bien. Entonces, el que sigue es este tono. Si ustedes pueden observar, terminé yo con este tono más fuerte. Voy a comenzar con este tono. Entonces, voy a meter aquí en el centro. Y salgo aquí mismo. Ahí. Vean. Metí y salgo ahí mismo. Ahora me voy a dirigir hacia acá arriba. A lo contrario, voy a trabajar mis colores. Salgo. Ahora me voy con el otro tono. Voy a meter aquí mismo en lo que es el centro. Y salgo a un ladito. Ahí. Uy, carajo. Que si quisiera salir en el mismo hoyito, no salgo. Vamos a recorrernos un poquitito más. Ahí está. Ahora me voy a lo contrario. Bien, entonces, vamos a salir un poquito más adelante. Me voy al siguiente. Aquí voy a ir metiendo en lo que es esta línea donde tengo el primer color. En este color claro. Perdón, oscuro. Ahí voy a ir metiendo. Y voy a ir sacando ahí mismo. Nada más me voy a ir recorriendo. Nuevamente voy ahora con este. Meto en lo que es el primer color claro. Aquí mismo. Y voy a ir recorriéndome. Esa va a ser mi línea de ir sacando y metiendo mi hilo. Ahí está. Ahora voy con el siguiente. Como pueden observar, sigo trabajando de la misma forma. Nada más que estamos acomodando los colores. A lo contrario, como veníamos trabajándolos. Me voy con el siguiente. Y salgo más adelante. Aquí vamos a seguir trabajándolo así hasta que rellenemos completamente todo el espacio del pétalo que nos falta por rellenar. Aquí vamos a seguir. Y ya está. Y ya está. Creo que ahí en este. Y metemos este último. Ahí está. Bien, entonces aquí ya terminamos también la parte de arriba. Vamos a cortar nuestros hilos. Y ya saben, siempre yo utilizo el encendedor. Pero si ustedes saben remachar, háganlo. Vamos a quitar este pequeño nudo. Atrás nos debe de quedar limpio nuestra labor. Ahora vamos a cambiar de color. Ahorita ya terminamos con los colores rosados. En este caso voy a utilizar un tono anaranjado. Debe de haber utilizado un tono más fuerte. Pero aquí yo ya se lo apliqué y pues necesitaba un tono más fuerte para resaltar el último paso. Bien. Vamos a trabajar ahora estas líneas. Esta y esta que quedaron en el centro. Bien, entonces voy a comenzar. Vamos a salir aquí. Y vamos a trabajar nada más la puntada de petatillo. No voy a contar las hebras. Simplemente las voy a calcular más o menos. Deben de ser unos 3 milímetros de líneas. Ahí está. Y metemos. Salimos más adelante. Lo que estamos realizando en este, de este lado, lo vamos a realizar del lado derecho. Bien, entonces si aquí quedamos por la parte de arriba, vamos a, vámonos por debajo, por arriba, por debajo. Y metemos a la tela. Esto es lo que vamos a hacer. Solo para adornar los laterales. Como les indiqué aquí debió de haber sido un tono más fuerte, pero ya se lo puse en este tono. Y voy a terminar de realizarlo así. Y así, ustedes combinen sus colores para que queden mejor, mejor este. Bueno, los tonos que ustedes crean convenientes, ¿verdad? Combinenlos para que se vea bien. Aquí metemos a la tela. Ya después de hacer nuestro petatillo de los dos lados, solamente le vamos a dar el contorno. En este caso, lo estoy, se lo estoy dando en puntada hacia atrás. Y ya después de hacer nuestro petatillo, lo estamos dando en puntada hacia atrás. una vez que terminamos nuestro pétalo le estamos dando el contorno con puntada hacia atrás aquí ya terminamos vean como se ve nuestro pétalo vamos a terminar de los dos pétalos que nos falta y después haremos un bordado para la mariposa y después haremos otro bordado para la siguiente flor esta servilleta tiene dos flores enormes y pues eso es todo por el momento ojalá les haya agradado me hayan entendido el paso a seguir de este sencillísimo bordado espero me regalen un me gusta y nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias por su atención y Gracias por ver el video.